Po, 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 micolengua Oye! Un saludo a Andrés El comandante de Lorenzo iuiro con la lengua , con lo chimso Al de la lengua lo tengo haciendo el uzo Ponte la pila , que ahora vuelvoa a encima y a lo chimoso , lo tengo haciendo fila Fila, pido con la lengua , con lo chimso Iuiro con la lengua , lo tengo haciendo el uzo iuiro con la lengua , que ahora vuelvoa a encima y a lo chimoso , lo tengo haciendo fila Ohy! Yo sé que aquí va a estar sequimoso, yo sé que sí No les dé pena, gántenla, gántenla Oye, los wiki y Virginia la patrona Y ya tú sabes quién soy Por el barrio andan diciendo que yo soy un agrandado Pero me atomo en la vida A espaldas se me han hablado O es que no se han dado cuenta Que todo lo que yo lo he tenido con esfuerzo Con esfuerzo y eso dao De gente andar hablando No se meta en mi vida Viva usted su vida Que yo viviré la mía No sean tan quimoso Recóganse la lengua Que lo tengo haciendo el oso Yo siempre he sido humilde Humilde con los demás Cuidado con la lengua Si usted no va a saber hablar O es que no se han dado cuenta Que todo lo que he logrado Lo he tenido con esfuerzo Con esfuerzo y eso dao Dejen de andar hablando No se meta en mi vida Viva usted su vida Que yo viviré la mía Dejen de ser dos caras No sean tan quimoso Recóganse la lengua Que lo tengo haciendo el oso Ahora voy pa' encima Y a los chimoso Ahora voy pa' encima Y a los chimoso Cuido con los chimoso Cuido con la lengua la lengua, 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 la lengua suelta. Que la gracia y la honra sea para Dios y el aplauso para ustedes. Oye, amigo, para el DIY.